Amigos de Azteca Golf, Azteca Deportes, los saluda Agustín Pizá y estamos aquí pisando el green en el show de golf, el show de la industria, el Golf Industry Show, que es el show por excelencia, el mejor del mundo. Aquí nos concentramos, arquitectos, superintendentes, constructores, dueños, gerentes, etcétera, y venimos a ver lo último en la tecnología. En este caso les quiero platicar de este Sampro, es uno de mis instrumentos favoritos, porque esta maquinita que es como un, es prácticamente una moto, un triciclo, y está equipada regularmente con tres niveles, tres cuchillas, por decirlo así, que te ayuda a flotar, a flotear, a nivelar los green, quien esté arriba de esta moto se la pasa dando vueltas todo el día, todo el día, toda la semana y a veces hasta todo el mes, porque esto es lo que le da vuelta, lo que le da forma a los bajos, lo que le da forma a los green, las ondulaciones, y esto ayuda con estas cuchillas, ayudas a nivelar, ayudas a compactar, ayudas a subir de nivel aquí, a bajar de nivel allá, y es uno de los instrumentos de mayor uso y no tan fácil de conseguir. Amigos de Azteca Golf, de Azteca Deportes, los saluda Agustín Pizá, y estamos aquí pisando el green en el show de golf, el show de la industria, el Golf Industry Show, que es el show por excelencia, el mejor del mundo. Aquí nos concentramos, arquitectos, superintendentes, constructores, dueños, gerentes, etc., y venimos a ver lo último en la tecnología. En este caso les quiero platicar de este Sandpro, es uno de mis instrumentos favoritos, porque esta maquinita, que es como un, es prácticamente una moto, un triciclo, y está equipada regularmente con tres niveles, tres cuchillas, por decirlo así, que te ayuda a flotar, a flotear, a nivelar los grines, quien esté arriba de esta moto, se la pasa dando vueltas todo el día, todo el día, toda la semana, y a veces hasta todo el mes, porque esto es lo que le da vuelta, lo que le da forma a los bajos, lo que le da forma a los grines, las ondulaciones, y esto ayuda con estas cuchillas, ayudas a nivelar, ayudas a compactar, ayudas a subir de nivel aquí, a bajar de nivel allá, y es uno de los instrumentos de mayor uso, y no tan fácil de conseguir. Gracias. 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 Gracias.